Música Y ahí fue que yo empecé a agarrarle amor a la guitarra Sabía que o la guitarra o el piano cantar Pero algo yo quería hacer Yo tenía unos 7 años más o menos En la iglesia que me enseñaba a mí A ver a cantar con cerca de 7 años La madre de la percusionista que se llama Maripaz Que ahora se la conoce mucho Y ahí más o menos ella me empieza a dar a mí Mis primeras cosas de guitarra Después de eso hablo con mi papá Y lo que le dije es que yo quería empezar en guitarra Mi papá se puso las manos en la cabeza así de decirme Porque yo era un niño muy inestable Había estado en natación, nunca aprendía a nadar En judo, me entraba en estadiones En karate, me entraba en apatada En la pelota, nunca cogía la pelota En fútbol, era lo peor Y bueno, lo que me dije es que es una cosa más Entonces mi padre habla con el maestro Ñico Rojas Que yo agradezco mucho Y yo empiezo con una canción que me enseña ella Que se llamaba Amigo Tiempo Fue la primera canción que yo aprendí Y la segunda fue Andorinha En Galicia un día yo escuché Y esa se la cantaba a todo el mundo O sea, a ver, que yo era un niño Y después de esto ya me presento en la Escuela de Música 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 Música